Bueno, lo primero de todo, dar las gracias a Eduardo, Andrea, el resto de componentes del Aula Cassiopeia por invitarme a venir hoy aquí y hablaros un poco sobre las investigaciones que llevamos a cabo, sobre temas relacionados con las investigaciones que llevo a cabo. Para mí es un honor estar aquí hoy impartiendo esta conferencia. Como ha dicho Eduardo, yo estudié aquí en La Laguna, bueno, estudié aquí los últimos dos años de la especialidad, la especialidad de astrofísica, después me he ido por ahí y para mí es un motivo de gran alegría volver aquí a daros esta charla hoy, esta tarde. Veo que hay algunos de mis exalumnos por aquí, o sea que toda esa actividad de docencia que ha mencionado Eduardo, pues para mí es grato saber que exalumnos todavía tienen ganas de más y que están dispuestos a aguantarme aquí una horita o algo así, un poco más. Bueno, entrando ya en el tema de la conferencia, mis investigaciones se centran en el análisis de fenómenos que ocurren en las capas más externas de la atmósfera del Sol y uno de los problemas que tenemos aún sin resolver desde hace ya más de 70 años es el problema del calentamiento de la corona solar. Un problema que pasaré a describir durante la charla. El hecho de que llevemos más de 70 años sin resolverlo, una de las razones también de venir aquí a contar este tema es que quizás algunos de vosotros acabéis haciendo investigación en física solar y entonces pues a través de esta charla mi intención también es que, ya que yo desde luego no voy a resolver este problema, a ver si alguno de vosotros se anima y puede conseguirlo. Bien, el título de la charla es Calentando la atmósfera solar, ondas versus nanoylamaradas. Estos son los contenidos de la charla. Básicamente voy a comenzar con una sencilla introducción al Sol, explicando su estructura y funcionamiento. Probablemente la mayoría de vosotros conozcáis cuál es la estructura de las estrellas, del Sol en particular, pero nunca viene de más comentar un poco cómo funciona realmente la estrella para luego pasar a los problemas, es decir, contar primero lo que sabemos para después pasar a lo que no sabemos. Después abordaremos directamente el problema del calentamiento coronal y sus posibles soluciones. Entre sus posibles soluciones, hasta hace bien poco, había dos que eran ondas versus reconexión magnética, pero en los últimos años se ha presentado una nueva solución. No había suficiente con las peleas entre la gente de ondas y la gente de reconexión y ahora viene otra gente con las nanoylamaradas. Bien, para comenzar, todos sabemos lo que es el Sol. El Sol es nuestra estrella, es el objeto astrofísico más importante para nosotros. ¿Por qué? Porque es el único que tiene influencia directa sobre nuestras vidas. Cuando yo digo esto en charlas en el Instituto de Astrofísica, se me echan encima, como diciendo, ah, te estás dando importancia. Bueno, el Sol es el único objeto astrofísico que nos puede afectar directamente y de hecho nos afecta. El Sol que todos conocemos es una bola amarilla de fuego que nos proporciona luz y calor y pone color a nuestras vidas, nos proporciona imágenes de atardeceres tan bonitos como estos. ¿Por qué es importante el Sol? Bueno, aparte de que porque paga mi salario ahora mismo, hace posible la vida en la Tierra. Las plantas viven gracias a la luz, mediante la fotosíntesis. Los animales se alimentan de plantas. Nosotros de esas plantas y de estos animales, excepto los vegetarianos, etc. La mayoría de fuentes de energía, los combustibles fósiles que aún utilizamos, tienen su origen en plantas que vivieron hace millones de años. Antes he oído comentar por ahí a alguien algo del petróleo, que si era un fluido homogéneo o no homogéneo. Su calor influye en y mueve fenómenos meteorológicos y las olas del mar, etc. Es el único objeto astrofísico que tiene un impacto directo sobre nuestras vidas. El Sol como estrella, una estrella, todos sabemos, es una gran bola de gas, en el que, dinámicamente hablando, hay dos fuerzas que compiten entre sí en todo momento. La gravedad hace que todo ese material intente ir hacia el centro de la estrella y la presión de gas, por razones que ya comentaremos, aunque ya sabéis, las reacciones nucleares que tienen lugar en el núcleo, ejerce una fuerza hacia afuera, de manera que, durante lo que se llama la secuencia principal de la estrella, en la que está ahora mismo el Sol, pues la estrella se mantiene estable. ¿De qué está hecha esta estrella? ¿De qué está hecho el Sol? El Sol está hecho de plasma. ¿Cuál es la diferencia entre un gas y un plasma? En un gas, como el que tenemos aquí en esta habitación, el gas que respiramos, el aire que respiramos, los electrones están ligados a los núcleos. En un plasma, sin embargo, el gas está ionizado, los electrones son libres. Esto es muy importante porque si tenemos un plasma en el que, además, introducimos un campo magnético, se dan lugar toda una serie de fenómenos que son los que, al final, hacen que la atmósfera del Sol, como vamos a ver, ofrezca multitud de dinámicas muy interesantes, aparte de bonitas. Algunos números sobre el Sol. Tiene una temperatura de 15 millones de grados en el centro y aproximadamente unos 6.000 en la superficie. Un radio de 700.000 kilómetros, es decir, unas 109 veces el radio de la Tierra, una masa de 2 por 10 a la 30 kilogramos, unas 300.000 veces la masa de la Tierra, y su luminosidad es tal que la energía producida en un segundo es suficiente para cubrir nuestras necesidades energéticas por unos 50.000 años. Un montón de energía hay, lo que pasa es que no sabemos cómo utilizarla de momento. ¿De qué está hecho el Sol? Pues el Sol está hecho de los mismos elementos que conocemos en la Tierra. La diferencia está en que estos elementos químicos están en proporciones bastante diferentes. Más del 90% son átomos de hidrógeno, un poco más del 7% átomos de helio, y el resto otros elementos químicos, carbono, nitrógeno, oxígeno, hierro, magnesio, de todo un poco. ¿Cómo sabemos de qué está hecho el Sol y en general de qué están hechas las estrellas? En la composición química del Sol y las estrellas se obtienen analizando los espectros de su luz. Me imagino que todo el mundo sabe ahora lo que es un espectro. Pensamos en el arco iris, cuando la luz pasa a través de esas gotitas de lluvia, se descompone en distintos colores, tal y como hizo Newton por primera vez en su famoso experimento. Este es el espectro electromagnético. Además de la luz visible, que sería esta franja pequeña de aquí, el espectro electromagnético se compone de un montón distinto de distintas longitudes de onda, en esta dirección la energía y la frecuencia van incrementándose, rayos cósmicos, rayos gamma, rayos X, a medida que vamos disminuyendo en energía, vamos disminuyendo en frecuencia, vamos aumentando la longitud de onda, tenemos el infrarrojo, el calor y las ondas de radio. Newton lo que vio por primera vez es que si colocaba un prisma en frente de una fuente de luz, tenía un espectro continuo, la luz se descomponía, la luz visible se descompone en distintos colores. ¿Qué ocurre si tenemos un gas caliente y lo hacemos pasar? Hacemos pasar la luz a través de un prisma. Lo que tendremos es un espectro de emisión. Es decir, todo se verá negro, o bueno, los colores están en el fondo, el continuo está en el fondo, pero tenemos algunas longitudes de onda particulares en las que se produce una emisión. Si por el contrario tenemos una fuente de luz y un gas frío y hacemos pasar esa luz por el prisma, lo que tendremos es un espectro de absorción. Aquí tenéis el continuo y unas rayas negras, allí donde el gas ha absorbido determinadas frecuencias de la luz, de la fuente de luz. Pues esto es lo que ocurre en las atmósferas estelares, en el Sol en particular. Tenemos a nuestra estrella, los fotones salen de la superficie, se encuentran con las capas externas, gas, que está más frío en principio, y lo que vemos aquí es el espectro de absorción del Sol. Bueno, el espectro de absorción del Sol sería este. Se ha tenido que separar en distintas franjas porque hay tantas líneas que aparecerían todas juntas. Analizando las propiedades de estas líneas espectrales es como sabemos de qué está hecho el Sol, o al menos su atmósfera. Pasamos un poco a la estructura del Sol. Tenemos dos zonas bien diferenciadas. El interior solar consta de tres zonas. La primera sería el núcleo, que ocupa el 25% del radio, que es donde se producen las reacciones nucleares, que ejercen esa presión hacia afuera que contrarresta la gravedad. Después tenemos una zona que sería como una... Bueno, esta de estas rayitas de aquí, que sería la zona radiativa. En esta zona, como explicaré ahora más adelante, la luz que sale del núcleo simplemente se va absorbiendo y reemitiendo por el material. Y por último tenemos la zona de convección, en la que el transporte de energía se produce no por emisión y reabsorción de la luz por el material, sino por el movimiento mismo del material. Es lo mismo que ocurre en una olla hirviendo cuando ponemos agua al fuego. En un momento determinado la diferencia de temperatura es tan grande que es el propio material el que sube, se enfría y baja. Eso con respecto al interior. En la atmósfera tenemos también distintas regiones. Tenemos la fotosfera, que sería la superficie visible, es la región de la que nos viene la luz visible. La cromosfera, una capa delgada en comparación, que está encima de la fotosfera, luego habría una región de transición y la corona. El otro día estaba yo curioseando en el Twitter del aula casiopeia y alguien, no sé si se ha llevado un premio o no, pero aquí se decía, esta vez había una pregunta, ¿no? Con V de trivial. Imaginemos que en un futuro logramos fabricar una sonda que sea capaz de adentrarse en el Sol. ¿Cuál sería la primera capa de este con la que se encontraría? Aquí se dice que la cromosfera es realmente la capa más externa del Sol. ¿Hay alguien que se haya llevado un premio por esto? Porque la capa más externa del Sol es la corona. O sea que si habéis dado un premio tenéis que devolverlo. Bien, vamos un poco más en detalle con el interior. Aquí tenemos una imagen un poquito más grande, la misma imagen, en el núcleo se genera la energía que sustenta al Sol mediante reacciones nucleares. La temperatura y la presión son tan altas que la materia está en un estado en el que está fusionándose. Después tenemos la zona radiativa en la que, como he mencionado, el transporte de energía se da por procesos de absorción y reemisión. Y la zona de convección, donde el transporte de energía se da por los propios movimientos del material que asciende en estas células, celdas convectivas y desciende. El núcleo de la temperatura es de unos 15 millones de grados. La densidad es muy alta, unas 160 veces la del agua. Y la presión también es muy alta, 2 por 10 a la 11 atmósferas. Lo que ocurre en el núcleo es que debido a esas condiciones físicas tenemos reacciones en las que, la reacción principal es esta, la cadena PP, en la que cuatro núcleos de hidrógeno se fusionan para dar lugar a un núcleo de helio y hay una energía sobrante. Cada segundo se producen 10 a la 38 reacciones y se queman 600 toneladas de hidrógeno. Como la masa del núcleo de helio es algo menor que la masa de los cuatro protones sumados, ese exceso de masa se convierte en energía a través de la famosa fórmula de Einstein. Entonces, ¿cómo se mantiene una estrella? Dime. Bueno, aquí este dibujo probablemente esté mal, pero aquí hay cuatro protones también. O sea, esté mal, quiero decir que no se ven los dos de atrás. O sea, no se puede, no puede desaparecer. Tiene cuatro. Tiene cuatro. Este cuatro indica eso. Cuatro protones. De hecho, se tiene que conservar la carga. Bueno, la reacción es bastante más complicada que lo que está aquí esquemáticamente, pero el hecho de que aquí haya dos P no quiere decir que haya otras dos que hayan desaparecido. Bien, como he mencionado, el sol afortunadamente está en un estado de más o menos equilibrio, es decir, no nos va a explotar en las narices mañana y eso se debe a que tiene un mecanismo de regulación que se parece mucho al termostato de una casa, que por ejemplo, si baja mucho la temperatura, sube un poco la calefacción, si sube demasiado, baja un poco. Tiene un mecanismo de termostato hidrostático. Imaginaros que hay un pequeño incremento de temperatura en el núcleo. Entonces, eso va a hacer que la velocidad a la que se producen las reacciones nucleares se incremente. Eso va a hacer que la fuerza hacia afuera, de la presión de gas, aumente. Al aumentar, aumenta el volumen del núcleo, todo esto es muy pequeño, o sea, no son cosas que ocurran así como dando botes, ¿no? Al expandirse ese núcleo, se enfría y por lo tanto, de nuevo se vuelve a un estado de equilibrio, se vuelve a contraer. ¿Qué pasa si ocurre lo contrario? Perdón, estaba señalando aquí, pero era aquí. Se aumenta la presión térmica, lo que hace que se expanda el núcleo y eso hace que se vuelva a los ritmos de antes. Si hay un decrecimiento de la temperatura, entonces se decrece el ritmo al que se producen las reacciones nucleares, entonces la gravedad empieza a ganar, el núcleo se contrae, aumenta la temperatura y vuelve otra vez a restablecerse un equilibrio. Esto está ocurriendo todo el rato, ¿hasta qué? Hasta que se acabe el combustible. Entonces, como sabréis, el día que se acabe el hidrógeno en el núcleo, pues el sol perderá este equilibrio y entonces ocurren una serie de procesos que acabarán con que el sol acabe en forma de nebulosa planetaria con una nana blanca dentro. Bien, la zona radiativa, hemos comentado que el transporte de energía se produce por sucesivos procesos de absorción y reemisión. Además, esa energía que se produce en las reacciones nucleares no es luz visible, son rayos gamma muy energéticos. Entonces, esos rayos gamma que se originan en el núcleo empiezan a chocar con la materia y empiezan a ser absorbidos y reemitidos cada vez con una energía menor hasta que llegan a la superficie ya en forma de longitudes de onda de luz visible. O sea, son rayos gamma lo que se origina en ese núcleo. Este proceso de absorción y reemisión dura más o menos un millón de años. Aquí no estoy diciendo que los fotones estos que vemos ahora sean los mismos que se generaron hace un millón de años, pero más o menos eso es lo que tarda un rayo gamma en ser absorbido, reemitido, absorbido, reemitido, en una carrera de obstáculos hasta la superficie. El rayo gamma no es el mismo, o sea, no es la misma, el botón no es el mismo, pero bueno, más o menos no es directa la transmisión de luz del centro a la superficie. Después de la zona radiativa tenemos la zona de convección donde, como he dicho antes, la diferencia de temperatura ya es tan grande cuando se llega ahí que el proceso de absorción y reemisión no es eficiente. Entonces, es el propio material que ya se ve forzado a moverse. Entonces, se generan unas células convectivas, material caliente, ligero, sube por el centro de estos gránulos y el material frío y denso baja. Se producen estas células de convección que son análogas a las del agua hirviendo o si habéis estado en el Museo de la Ciencia ahí hay un platito donde se calienta por debajo y podéis romper las células pero al cabo de cierto tiempo se van generando. Una cosa que se llama física convección de Businesc. Podemos observar directamente, esto es una película, una imagen real del Sol, podemos observar directamente esta granulación. Aparte de eso, más abajo no podemos observar nada directamente. Bien, dejamos el interior y pasamos a la fotosfera. Es una capa fina entre unos 100 y 300 kilómetros desde la que nos llega la radiación visible. Aunque el Sol no tiene una superficie rígida, podríamos denominarla la superficie del Sol. La palabra fotos viene del griego luz y aquí la temperatura es de entre 4.400 y 6.400 grados Kelvin. Pues la primera sorpresa que se llevaron en épocas antiguas, en particular en Galileo, por ejemplo, que fue el primero que empezó a apuntar telescopios, es que el Sol está sucio, tiene manchas. Esto es una película hecha con dibujos realizados por Galileo Galilei entre el 2 de enero y el 8 de julio de 1612. Él tomó nota de sus observaciones y hoy en día hemos podido hacer estas películas. ¿A qué se deben estas manchas? Bueno, lo primero que llama la atención, veis en esta imagen, tenéis la granulación y de repente un huevo frito hay en medio que parece que lo rompe todo, rompe toda la estructura perfecta de la granulación. Lo primero que llama la atención es que son zonas más oscuras. ¿Y por qué son más oscuras? Pues porque están más frías. ¿Y por qué están más frías? Pues porque ahí, en esas zonas, el transporte de energía de abajo a arriba se ve inhibido, se ve impedido. ¿Y por qué se ve impedido? Se ve impedido por la presencia de un campo magnético intenso. Es decir, tenemos campo magnético en todo el Sol, pero hay algunas zonas donde la fuerza de ese campo magnético es mayor, con una intensidad mayor. El campo magnético inhibe el transporte de calor por convección. Hemos dicho que estas manchas son oscuras, pero las vemos oscuras por un efecto de contraste. Si pudiéramos aislar esta parte, la umbra, esto se llama umbra y los filamentos hacia afuera se llaman penumbra, si pudiéramos aislar esa umbra oscura, realmente tendría un brillo superior a mil veces el de la luna llena. O sea, no es que no sea brillante, lo que ocurre es que lo vemos oscuro en comparación a su entorno. Este esquema es lo que sería un corte en vertical de la estructura de una mancha. Aquí tenemos la mancha, el campo magnético que emerge hacia afuera, aquí tenemos unos tubos de flujo. Entonces, en esta zona de aquí se puede producir la convección, el material no tiene ningún impedimento para subir, para bajar, para hacer lo que quiera, pero en esta parte de dentro no, porque tenemos estas concentraciones de campo magnético, estos tubos de flujo magnético que impiden que se produzcan esos movimientos del plasma. Al impedir esos movimientos del plasma, tenemos menos transporte de energía aquí dentro que aquí fuera. Aquí tenemos una imagen de una mancha en alta resolución donde se puede observar perfectamente primero el tamaño típico. Los tamaños de las manchas tienen una gran variabilidad. Cuando son pequeños, cuando son de este tipo, se llaman poros. Normalmente el campo magnético emerge y aparece primero enseñando un dedito y después a medida que emerge el tubo de flujo pues va aumentando. A veces aparecen aisladas, a veces aparecen en grupos y siguen una serie de leyes de aparición y desaparición. No sé si habéis oído hablar alguna vez del diagrama de mariposa. Todas esas regularidades en la aparición y desaparición de manchas, en principio las debería de explicar lo que se denomina la teoría dinamo. La teoría dinamo es la teoría que en principio explica la generación y mantenimiento del campo magnético del Sol y de otras estrellas. Esta mancha en particular es más grande que la Tierra, pero las hay mayores también. Aquí tenemos dos imágenes más en detalle. Estas imágenes creo que están tomadas desde la torre solar sueca en la isla de La Palma en el observatorio de los muchachos. Podéis ver la complejidad de este grupo de manchas. Aquí tenemos más poros, etcétera. Se ve perfectamente la penumbra en forma de filamentos donde ese flujo de material sale hacia afuera y se expande hacia los lados. Y aquí una película tomada también con el telescopio solar sueco. Cada una de estas unidades son mil kilómetros. Parecería que el material está cayendo, ¿verdad?, al agujero. Sin embargo, hay un flujo que se llama flujo Evershed que es precisamente hacia afuera. Aquí veis la granulación, patrón de granulación casi perfecto y aquí, sin embargo, todo cambia. La dinámica es muy compleja aunque sigue los filamentos penumbrales. Algunos de ellos se meten dentro cuando estos filamentos atraviesan toda la umbra se denominan puentes de luz y son objetos de mucha investigación aquí en el grupo de física solar del IAC. Bien, ¿qué ocurre? Porque todo esto era en el visible, pero yo puedo ponerme otras gafas y entonces lo que ocurre es que puedo adentrarme en distintas alturas o distintas capas de la atmósfera solar. La imagen inicial era una imagen en luz visible en la que podíamos ver las manchas. Vamos a ver si aparece otra vez. Aquí las tenemos. Quedaros con los lugares donde están porque veis que cuando vamos a la corona más caliente, allí donde tenemos manchas en la superficie son los lugares en los que tenemos actividad en la atmósfera. Esto es ultravioleta, 1,5 millones de grados, ya la corona, veis una serie de abrillantamientos, la corona no es homogénea. Esto sería la parte alta de la cromosfera. Veis también que hay una correspondencia entre los lugares donde están las manchas, la emergencia del campo magnético y estas estructuras en la corona. Por encima de la fotosfera lo primero que nos encontramos es la cromosfera. Es una capa delgada de unos 10.000 kilómetros y que en principio, a no ser que utilicemos los instrumentos de los que vamos a hablar con las imágenes que vamos a ver a continuación que ya hemos adelantado, en principio solamente es visible cuando hay un eclipse. Ese eclipse puede ser natural o puede ser realizado por nosotros mismos apantallando el sol. Entonces, es simplemente esta capa delgada donde se ven estas estructuras de color rojo que son protuberancias y la temperatura en la cromosfera ya ha subido en la superficie recordar que estaba entre 4.500 y 6.000 grados más o menos en la cromosfera ya nos encontramos con un incremento hacia los 10.000 grados. ¿A qué se debe este incremento? No lo sabemos todavía. Sabemos muchas cosas pero no hay un mecanismo que se sepa esto es lo que calienta la cromosfera. Entonces, hay mucha gente que, como os he dicho, llevamos más de 70, casi 80 años tratando de resolver el calentamiento de la corona. Al no poder resolverlo, hay gente que se ha pasado a resolver el calentamiento de la cromosfera. Lo que no sabe esa gente o no sabía es que resulta que la cromosfera es mucho más densa que la corona, por supuesto, la corona casi casi es vacío, es más vacío que el mejor vacío que se puede hacer en un laboratorio en la Tierra. Entonces, resulta que para calentar la cromosfera necesitas mucha más energía que para calentar la corona porque tienes que calentar más material. O sea, que esa gente no sabe dónde se ha metido. Pero bueno, ahora está muy de moda el calentamiento cromosférico. Y por último, llegamos a la corona solar que es la última capa de la atmósfera donde las temperaturas son del orden de millones de grados. Y como ya digo, desconocemos por qué está tan caliente. Esta es una imagen fantástica en un eclipse. Creo que podéis ver la Luna aquí delante, ¿verdad? Se ven las estructuras de la superficie de la Luna. Se ve en la cromosfera en rojo y se ve la corona. La corona empieza por encima de la región de transición entre la atmósfera y la corona y acaba donde acaba. No acaba. Llega hasta la Tierra. Llega hasta Júpiter. Por supuesto, la densidad va decreciendo, pero la heliosfera que se denomina a todo ese espacio es realmente corona también. ¿Veis que aquí el material tiene forma de como un casco con una punta? Aquí también podéis ver que hay como unos arcos. Es la parte extensa de la corona. Mis investigaciones no se centran tan arriba, sino un poquito más abajo. O sea, que habría una baja corona y una alta corona y luego ya la heliosfera. Bien, debido a las altas temperaturas en la corona, esta se puede observar en otras longitudes de onda que no sean invisibles. De hecho, la corona no emite invisibles. Y sin embargo, emite, y mucho, en rayos X, en ultravioleta y en extremo ultravioleta. Entonces, esta es una imagen del satélite Yoko de los años, principios de los 90, donde se puede ver claramente que la corona, esto serán dos o tres millones de grados, estamos viendo plasma a unos dos millones de grados, está altamente estructurada. Hay unas zonas más brillantes, otras zonas más difusas, incluso hay algunas zonas donde parecería que hemos perdido material, ¿verdad? Se llaman agujeros coronales. Como ya hemos mencionado, estas regiones activas, que se llaman así, están asociadas a la emergencia y a la presencia de manchas solares en la superficie. Aquí tenemos un vídeo del satélite Soho que fue un gran éxito en la observación del Sol que dio lugar a múltiples descubrimientos en que se puede observar. Esto sería rayos X, esto es extremo ultravioleta, más o menos unos 1,5 millones de grados. a los Kelvin. Podemos observar estas regiones activas, cómo evolucionan en el tiempo, las pequeñas fulguraciones, los agujeros coronales y cómo realmente si uno deja pasar unos cuantos días el aspecto de la corona va cambiando. No es una cosa estática. Estas zonas de aquí arriba en los polos es donde también en principio el campo magnético es abierto, se producen estas calvas y aquí hay unas estructuras que se llaman plumas que es de las que en principio tiene la mayor parte del viento solar, las partículas energéticas que viajan a través del espacio provenientes del Sol. Bien, los científicos siempre tendemos a clasificar, entonces cuando uno tiene una imagen así resulta que a estos puntitos brillantes se le llaman puntos brillantes en un alarde de imaginación. A estas regiones ya he mencionado que se les llaman regiones activas, estas son estructuras a gran escala, agujeros coronales más estructura a gran escala. Esto también es una imagen de Yoko en los años 90. Si miramos más en detalle y con instrumentos con mayor resolución espacial, esto es una imagen tomada por el satélite 3 a finales de los años 90 ya, podemos observar estos lazos o bucles brillantes de plasma, esta sería la superficie que en contraste se ve oscura por supuesto y vemos cómo emergen estos arcos brillantes que se denominan bucles coronales. Multitud de ellos, esto, en principio el plasma sigue las líneas de campo magnético de manera que aunque nosotros no podamos ver el campo magnético sabemos que aquí tiene esta forma. Es como cuando uno tiene un imán y le pone virutas alrededor y las virutas se van alineando siguiendo al campo magnético si es que se puede mover, claro. También creo que hay un experimento en el museo en el que creo que es como una semiesfera en la que tú echas ahí un polvillo y las virutas y se alinean. Yo comencé mis investigaciones analizando oscilaciones de este tipo de estructuras. Estas estructuras coronales aparecen a veces aisladas y a veces formando arcadas. Tenemos aquí un túnel está curvado pero bueno parece que hubiera una interacción incluso. Bucles coronales arcadas de bucles coronales y protuberancias. Las protuberancias son las típicas que aparecen siempre que sale el sol en la televisión aparecen unas llamas tremendas. Así de este tamaño no se suelen ver muchas veces pero esta de hecho son estructuras que aunque estén ancladas a la superficie llega un momento en el que se desestabilizan pueden perder el anclaje y se van y se van al espacio. Se llaman protuberancias cuando se observan aquí en el limbo contra el fondo y esto también es una protuberancia. Lo que ocurre es que cuando se observan contra el disco entonces se observan no en emisión como aquí sino en absorción es decir el material está bloqueando la luz que viene de abajo y en ese caso se llaman filamentos. Pero cualquiera de los dos nombres es válido filamento protuberante excepto para algunos científicos que se ponen a discutir no, ¿por qué? Es un filamento. Aquí tenemos una imagen más detallada o más grande de estos bucles cronales simplemente para que veáis el tamaño de los mismos. Pueden tener longitudes de entre 100.000 y 200 y pico mil kilómetros tranquilamente. Y lo más alucinante de todo luego voy a mostrar en una película es que estas estructuras están ancladas en una superficie que no es rígida está en movimiento y por lo tanto oscilan se ponen a tambalearse entonces tienes estructuras por ejemplo de 150.000 kilómetros oscilando con periodos de unos 5 minutos o unos 10 minutos. aquí también otra imagen para que veáis la comparación esto es una protuberancia veis aquí la cromosfera perfectamente aunque aquí se ha bloqueado se ha puesto otra imagen con otro instrumento y como hay esta eyección del material hacia el espacio bueno la corona es muy dinámica el campo magnético se renueva en cuestión de horas es decir tenemos una superficie que es como una olla en ebullición hay campo magnético que sale pero todo eso se está moviendo en escalas de minutos entonces esta película me gusta ponerla porque tenemos un montón de manifestaciones distintas de la dinámica de la corona esto ya está hacia el final pero al principio hemos visto una fulguración o flare aquí este pedo que pega aquí que como veis satura el detector tenemos emergencia de nuevo flujo magnético fenómenos de reconexión que ahora explicaremos una erupción de un filamento y por último esa erupción ha propiciado una serie de oscilaciones en esos arcos veis estos arcos que son nuevos nuevo material aquí se produce esta eyección de material y estas oscilaciones esto es con el satélite 3 el extremo ultravioleta y veis el reloj esto son horas la película acaba a las 23 o algo así y empieza son 10 horas ahora mismo tenemos instrumentos mucho mejores para observar toda esta dinámica en detalle esto es el Solar Dynamics Observatory de la NASA tenemos una imagen del sol completo la corona fijaros fijaros estas líneas de campo como se mueven como oscilan aquí veis que las manchas están en dos bandas de latitud arriba y abajo del ecuador este instrumento toma una imagen cada 12 segundos la resolución espacial es muy alta por lo tanto los datos ocupan un montón tienen tal problema el problema que tienen ahora es que tienen tantos datos que no saben primero dónde almacenarlos y después cómo analizarlos es brutal uno cuando va allí se da cuenta de que te encuentras con una pantalla gigante en la entrada del edificio donde está esta gente y lo que querían era fardar de imagen claro para que salga bien la pantalla pues luego tienes todos esos datos todos esos datos se bajan por telemetría del satélite en tiempo real o sea es brutal mirad qué filamento aquí aquí hay otro este filamento le está pasando algo está desestabilizando tengo una película de estas que es un mes o así la tengo por ahí la ocupa un montón pero pero uno se puede quedar así mirando porque esto es el sol en cualquier momento bueno esto realmente es cuando hay actividad como sabéis el sol tiene un ciclo de 11 años en el que la actividad crece y decrece pero esto desde luego vosotros seguramente ya lo habíais visto este tipo de imágenes antes pero cuando uno va a dar una charla en la casa de cultura de algún sitio en esta universidad para mayores se quedan alucinados como diciendo no habían visto nunca el sol así bien entonces ahora vamos al problema y el problema es explicar por qué vemos la película anterior en el año 1869 hubo un eclipse y estos dos señores John y Harkness tomaron un espectro y observaron esta línea de aquí que en esos momentos pues no tenía nombre aquí ya está perfectamente identificada aquí tenéis la longitud de onda en nanómetros una línea de emisión desconocida en la parte verde del espectro de emisión de la corona en el extremo ultravioleta entonces no fue hasta 1943 bueno como no sabían a qué se debía aquello esto no es ni calcio ni hierro ni nada pues le llamaron dijeron hemos descubierto un nuevo elemento químico y se llama coronia ya está en 1943 Edlen la identifica como debido a la presencia de hierro 14 sabéis lo que significa hierro 14 ¿verdad? hierro altamente ionizado está el hierro luego el hierro 1, 2 cada vez voy perdiendo un electrón el hierro que tiene 56 o no sé cuántos electrones tiene es un químico entonces el problema es ¿cuáles tienen que ser las condiciones físicas para que yo tenga hierro en esas condiciones? es decir altamente ionizado y evidentemente se llegó al problema en 1943 han pasado ya 75 años las temperaturas para conseguir hierro ionizado deben de ser del orden de millones de grados entonces tenemos un problema y el problema del calentamiento es como he dicho explicar por qué observamos esto es decir por qué tomando distintos filtros por cierto la luz en extremo ultravioleta igual que los rayos X de cuando me hago una radiografía no tiene color simplemente son datos brillante menos brillante negro lo que ocurre es que los científicos suelen poner colores para saber sin tener que leer aquí la información qué línea es la que están observando si observo hierro tal pues la pinto de azul si observo y así ya hay una asociación directa entre la imagen su color y la temperatura del plasma que estoy viendo entonces aquí tenemos distintas imágenes a distintas temperaturas con distintos filtros en extremo ultravioleta pero todos ellos por encima del millón de grados y ese es el problema ¿por qué vemos esto? aquí tenemos una imagen en la que se combinan esas distintas imágenes tomadas con distintos filtros y entonces podemos ver el sol así de colorido es una cosa que llama la atención pero claro el problema sería sencillo más sencillo si dijéramos todo está a un millón de grados vale solo tengo que llegar a eso pero es que esto es multidensidad multitemperatura puedes ver que hay un montón de colores el plasma en la corona está lejos de ser homogéneo no es homogéneo ni en espacio ni en el espacio tampoco es homogéneo en densidad y tampoco es homogéneo en temperatura una cosa que no he comentado es que para poder ver esto es decir simplificando mucho la cosa como hacemos los físicos esto es brillo no brillo para que haya brillo a una determinada longitud de onda lo que tiene que haber es la temperatura adecuada del filtro con el que observo pero también tiene que haber la densidad adecuada una zona de plasma puede estar muy caliente pero si no hay plasma suficiente plasma si la densidad no es lo suficientemente alta no brillará el brillo de hecho en extremo ultravioleta depende del cuadrado de la densidad veis aquí ha habido una hecatombe ha habido algo que ha pasado ahí bueno la película todavía no se ha acabado pero veis aquí un agujero coronal entonces los físicos primero lo primero que hacemos es una gráfica para ver cuál es la magnitud del problema temperatura altura en kilómetros entonces aquí tendríamos la fotosfera la cromosfera la región de transición y la corona estas anotaciones aquí indican con qué se suele observar con qué filtros con qué longitud en qué longitud de onda se suele observar cada una de las regiones entonces aquí tenemos pues de orden de mil etcétera hay una pequeña bajadita una subidita ya en la región de transición nos vamos para arriba y aquí de repente subimos a 10 a las 6 y se observan todos estos guiones del hierro y otros más entonces la cuestión es explicar qué demonios pasa aquí porque claro lo que nos han la experiencia nos dice es que a medida que nos alejamos de la fuente de calor la temperatura debería de decrecer ¿verdad? y eso es de hecho lo que ocurre en el interior del sol en el núcleo tenemos 15 millones de grados pero después va decreciendo pero el problema está aquí entonces está claro que la solución al problema del calentamiento coronal no es termodinámica podemos saber toda la termodinámica del mundo pero eso no es la solución también está claro que la solución al problema viene por el campo magnético todo el mundo sabe que el principal agente que hace que la corona esté caliente es el campo magnético pero no sabemos cuál es la solución exacta entonces posibles soluciones al problema del calentamiento coronal esta es la mía disipación de ondas magnéticas bueno esto es una onda de mentira pero existe amplia evidencia de la presencia de oscilaciones en estructuras de la corona del sol que como ha dicho Eduardo fueron el objeto de mi tesis en Baleares aquí tenéis visto desde arriba una región activa aquí abajo hay una mancha veis los bucles cronales de repente abajo hay un petardazo y la perturbación llega a este grupo de bucles y veis dos cosas primero que oscilan después que la resolución espacial temporal de 3 no era muy buena porque esto va como muy rápido y pónmelo más despacio es que no hay suficientes datos pero veis que se paran es decir estas oscilaciones están amortiguadas entonces la primera pista hay oscilaciones se amortiguan la energía de la oscilación a donde va puede que se disipe en forma de calor segunda posible solución fenómenos de reconexión magnética la reconexión magnética ocurre cuando líneas de campo que tienen direcciones opuestas se juntan y entonces de las ecuaciones del electromagnetismo ya os podéis imaginar que eso hay un problema ahí se crea una capa de corriente y aquí se produce un fenómeno de reconexión a pequeña escala nunca nadie lo ha visto en el sol digo bueno directamente y entonces esta reconexión veis que aquí se están reconfigurando estas líneas de campo estaban así y ahora de repente están así y hay un material que es expulsado hacia afuera con una cierta velocidad entonces esta película por ejemplo es de un artículo que mandaron unos chinos hace unos años a Nature y que me tocó revisar y yo no sabía mucho de reconexión pero aprendí un montón y sobre todo tiene unas imágenes brutales aquí le voy a dar veis aquí estos brillos nosotros no vemos el campo magnético pero podemos imaginarnos como que eso son líneas de campo que esta es la dirección en la que está alineado el plasma con el campo magnético le damos y veis como se van juntando se van juntando y aquí se produce reconexión esto rojo no es la imagen esto rojo es que ellos han hecho una trampa que es medir con otro instrumento la densidad y allí donde aumenta la densidad o la velocidad del flujo pintarlo de rojo o sea la observación realmente son las líneas estas y estas que se forman después veis que tiene esta misma forma se han formado unas nuevas líneas allí donde se han juntado estos dos grupos de lazos pero es bonito entonces existe evidencia de ondas y existe evidencia de reconexión y hay una tercera solución como no teníamos suficiente con dos y gente gritándose en los congresos pues están las nanoyamaradas o nanofulguraciones o en inglés nanoflares consisten en estas serían líneas de campo magnético esto es un dibujo serían pequeñas y frecuentes liberaciones de energía a pequeña escala espacial esto es una cosa que los científicos profesionales hacemos mucho tenemos un problema y lo evitamos o sea no sé cuál es la solución son cosas que ocurren en una pequeña escala y no podemos ver y ya está y les ponemos un nombre ahí guay nanoflare y ya está bueno pues resulta que eso es así pero como lo dijo el señor Eugene Parker que ahora veremos en una foto pues tampoco nos vamos a reír mucho pero esto a veces funciona y de hecho esto es una simulación vamos a ponerlo otra vez si va esto es una simulación hidrodinámica en la que se ha tratado de resolver las ecuaciones de la hidrodinámica con campo magnético creando a mano estas pequeñas fulguraciones y viendo si lo que lo que sale de ahí tiene algún parecido con la corona si encima lo pintan de verde igual que el filtro pues parece que sí pero bueno aquí hay todo un estudio detrás pero luego en los congresos enseña las cosas que funcionan claro bueno entonces tenemos ondas reconexión magnética y nanoyamaradas como he dicho ondas tenemos evidencia directa sobre la presencia de estos fenómenos aquí tenemos el primero de ellos en 1999 justo cuando yo empezaba la tesis entonces ya me cayó de lleno y aquí tenéis tres figuras del desplazamiento en función del tiempo donde veis el amortiguamiento claramente entonces esa energía se supone que va a algún lado en la parte final de la película que os he enseñado antes donde se produce esta eyección de un filamento y veis aquí estas oscilaciones claramente estas ondas parecen existir no solamente en estas regiones aisladas bucles o grupos de bucles sino en regiones extensas de la corona esto es una observación de hace unos 10 años con un coronógrafo en el que se tapa el sol y se ve lo que pasa en las capas superiores en intensidad anchura de línea velocidad Doppler y velocidad Doppler filtrada entonces cuando aumentamos aquí esto vemos que estos autores hablan de que hay una presencia de este tipo de ondas transversales no solamente en bucles sino en regiones extensas de la corona este tipo de descubrimiento es un artículo en science directamente entonces las medidas de su amplitud en distintas direcciones por ejemplo cuantas van para arriba cuantas van para abajo sugieren mecanismos de amortiguamiento también entonces la energía tiene que ir a algún lado en la cromosfera en la región que separa la superficie de la corona tenemos también otro tipo de estructuras que no he mencionado hasta ahora porque están siendo observadas con los instrumentos más recientes que se llaman espículas son estos pelillos que también oscilan bueno realmente tienen movimientos muy complicados en una combinación de oscilaciones transversales flujos hacia arriba rotaciones son estructuras muy complicadas entonces cuando se observa se mide la amplitud en función de la distancia a lo largo de la espícula también se ve un decrecimiento de la amplitud de la oscilación dando indicaciones de que también hay cierto amortiguamiento pero no se ha pasado de ahí esto es una protuberancia en una región activa una película muy chula de mi amigo Kamoto que también le valió un science entonces aquí veis las espículas claramente hay una pequeña mancha y aquí veis estas estructuras que fluyen y además están oscilando y se supone que hay un campo magnético que alberga este plasma más frío esto está a unos 30.000 40.000 grados veis también esto que cae por aquí esto se llama lluvia coronal cuando no se puede aguantar lo que sujeta esto en el aire es el campo magnético cuando ya no se puede aguantar porque el campo cambia porque te acabas de ir a la tracción esa en la que caes así el campo magnético hace así para abajo la lluvia cae o sea que llueve en el sol también veis aquí o sea nosotros no vemos las líneas de campo pero vemos como el plasma traza la trayectoria que en principio sigue las líneas de campo si uno observa con suficiente detalle y esto ya es con SDIO las imágenes esas anteriores están de gran detalle veis aquí hay una región activa una serie de bucles cronales y aquí parece que hay no sé microbios todo esto es dinámica a pequeña escala que cuando uno observa en detalle también son oscilaciones entonces no es como la primera película que os he enseñado de oscilaciones en un bucle que parecía una cosa esporádica es decir se produce un fler un petardazo y de repente eso oscila este tipo de dinámica está en todo momento entonces ¿pueden calentar las ondas la corona? sí ¿por qué pensamos eso? porque tenemos amplia evidencia de existencia de fenómenos ondulatorios en los que parece que la energía se pierde ¿hay suficiente energía? sí ¿qué nos falta para decir sí esto son las ondas? pues que lo que ocurre al final no lo vemos es decir esa energía se disipa en escalas tan pequeñas que no tenemos acceso a observaciones existe multitud de modelos teóricos yo he trabajado principalmente en eso modelos teóricos que pudieran explicar qué pasa a esas pequeñas escalas porque esto no es física ideal sino que hay un momento en el que la resistividad y la viscosidad son importantes y de ahí se va la energía se disipa pero el problema es que eso no se puede observar entonces ocurre una cosa muy curiosa luego compararé con los nanoflares con las nanofulguraciones nanoyamaradas nosotros vemos las ondas pero no podemos saber cómo se disipa la energía la gente de nanoyamaradas no ha visto una nanoyamarada en su vida pero resulta que han modelado muy bien las consecuencias observacionales a gran escala lo que se observa y entonces ahí andamos pegándonos bueno fenómenos de reconexión magnética como he mencionado antes cuando dos líneas de campo que tienen direcciones opuestas se juntan aquí las ecuaciones de electromagnetismo dicen que eso no puede ser las líneas de campo no pueden ni cortarse ni nada entonces aquí se crea una capa de corriente y se reconfiguran y entonces sale plasma expulsado a alta velocidad esto se ve sí se ve claramente esto ocurre es la misma película que antes esto se ve que ocurre desde hace tiempo esto es una fulguración hay una reconfiguración de campo y de repente se libera una cantidad brutal de energía además esta fulguración ocurrió como dos días antes de la lectura de mi tesis un poco más y no lo contamos porque realmente tuvo sus efectos en la tierra se libran enormes cantidades de energía magnética en muy pocos segundos esto es una fulguración o flare y es un fenómeno de reconexión o sea que la reconexión magnética existe y se observa claro no se observa lo que ocurre ahí a pequeña escala aquí tenemos algunos otros ejemplos veis aquí todo esto quiere decir que el detector está saturando entonces en estos fenómenos lo que ocurre es que hay una liberación grande de energía en poco tiempo y además el material sale expulsado el sol va perdiendo masa por el viento solar pero aquí también pierde una cantidad no despreciable de masa cada vez que hay un evento de este tipo aquí tenemos en otra longitud de onda parte de esa masa vuelve a la superficie ¿veis? pero otra parte pues se va despacio y nos llega a nosotros produce las auroras y todo esto pero también da problemas en las comunicaciones en los GPS puede afectar a los astronautas etcétera esto es el año 2011 aquí hay una película del Solar Dynamics Observatory bueno esto que veis aquí M6.7 las fulguraciones se suelen clasificar de acuerdo a su fuerza digamos entonces hay hay fulguraciones de tipo M que digamos bueno son son fuertes pero tampoco es para tanto luego están las más fuertes que son las de tipo X cada vez que veis en la prensa ha habido una fulguración de tipo X 1.7 eso es que ya es bastante bastante importante veis que en distintas longitudes de onda combinando imágenes podemos ver muchos detalles sobre siempre que hay un fenómeno de reconexión hay una reconfiguración de todo el campo magnético o sea la cosa está tranquila hasta que de repente no se sabe cómo ni por qué bueno hay mucha gente trabajando en eso tratando de predecir pero están bastante lejos de acertar todavía yo creo porque hay veces en las que se sabe que si dos manchas se juntan las polaridades del campo son distintas eso va a dar lugar a un fler pero hay veces que ocurre y hay veces que no ocurre entonces no se sabe hay veces que en los máximos de actividad no hay muchos flers y otras veces en los que en los mínimos de actividad te pega de repente un petardazo que dices ¿y esto a qué viene? no suele pasar bueno aquí está el artículo de su etal de nuevo aquí ya por supuesto para convencer a los revisores hacen unas imágenes muy bonitas donde ya casi casi se pueden dibujar las líneas de campo y por supuesto esta observación tiene que venir acompañada de su correspondiente simulación numérica en la que se explica qué es lo que puede haber ocurrido veis aquí se ha cambiado de esta configuración a esta otra en la que tienes este plasma ellos calcularon cuál sería la temperatura la velocidad la densidad de ese plasma y concuerda bastante bien con lo que con lo que se observa son cosas muy cualitativas pero se intentan dar números también para que para que parezca que es una explicación plausible a lo que se ha observado bueno uno de los problemas que ya he adelantado es que tenemos un ciclo de actividad aquí tenéis imágenes del sol en distintos años en un ciclo de actividad aquí estamos en un mínimo la actividad va creciendo se llega al máximo y cuando se cumple el ciclo de 11 años volvemos otra vez a un mínimo entonces aquí la pregunta clave es ¿cómo es posible? recaudo esto de lo que nos estás hablando las ondas están relacionadas con que las estructuras magnéticas existan haya manchas por lo tanto las líneas de campo entran en la corona haya movimientos se producen oscilaciones se junten líneas de campo y haya fulguraciones pero yo me imagino que cuando estamos en un mínimo de actividad todo eso se queda a menos ¿no? entonces ¿cómo es posible que la temperatura de la corona siga siendo alta tanto aquí como aquí? es la primera pregunta que uno se hace entonces aquí es cuando una vez más se evita responder a la pregunta y se dice bueno veis aquí hay una comparación entre lo que sería un máximo de actividad y un mínimo el aspecto de la corona es muy distinto sin embargo la temperatura es la misma no es que la corona se caliente y se enfríe siguiendo el ciclo entonces aquí hubo alguno que pensó y dijo bueno cuando uno dibuja el número de habitantes por tamaño de ciudad obtiene una gráfica como esta número de terremotos en función de la magnitud hay muchos terremotos de magnitud pequeña y pocos terremotos de magnitud grande afortunadamente esto es lo que se llama una ley de potencias porque cuando uno lo dibuja en escala logarítmica aquí el señor este podría haber evitado poner todos esos números y poner ahí un logaritmo un 10 al algo pues obtiene una figura de estas entonces a medida que se han ido observando fulguraciones de distintos tamaños y energías se ha ido reconstruyendo un tipo de figura como esta entonces aquí tenemos la energía de la fulguración y la frecuencia entonces la frecuencia es muy alta hay muchas fulguraciones de la menor energía y progresivamente menos fulguraciones de mayor energía si nos vamos aquí ya nos pega un petardazo que nos vamos todos a tomar por saco hay fulguraciones en otras estrellas que realmente se pueden observar desde aquí o sea que les llaman superflex en otro ejercicio de inventiva brutal entonces alguien pensó bueno nosotros observamos estas cosas pero quizás aquí haya más en esta región de pequeñas energías haya un montón de fulguraciones que no podemos ver es decir como no sabemos resolver el problema porque ocurren cosas ahí a lo pequeño pues eso pensamos en que la solución del problema está en algo que ocurre dentro de una cajita que no podemos ver entonces estas se llaman nanoyamaradas porque su energía es de orden de 10 a las 9 veces menos 9 veces la de una llamarada típica entonces aquí el señor Eugene Parker pensó lo siguiente vamos a simplificar la corona está impregnada de campo magnético entonces tenemos como pequeños imanes y el plasma sigue esas líneas de campo entonces ahora vamos a ir a lo pequeño y veis esto es una imagen real y esto ya es pura invención ¿podremos observar esto alguna vez? quizás sí pero ahora mismo no entonces imaginemos que estos bucles estas estructuras están formadas por subestructura tenemos un montón de pelillos de líneas de campo magnético que no podemos discernir pero o sea no estamos cogiendo solo esto sino este trocito entonces el campo magnético hay realmente no está todo alineado sino que está enredado como mis pelos rizados que a veces enredan o sea seguiría más o menos están entrelazadas las líneas entonces al desenredarse es decir al pasar de aquí a aquí al desenredarse ese campo se producen pequeños chisporroteos de energía ya no se le llaman flex serían las nanoyamaradas y eso calienta el plasma ¿observamos el paso de aquí a aquí? no yo he observado ondas todos habéis observado fulguraciones nadie ha observado una nanoyamarada pero hay un montón de gente trabajando en esto y no veas lo pesados que son es decir y la primera pregunta sería ¿por qué esto está enredado? pues está enredado en principio porque eso está sujeto al suelo en el suelo hay un montón de movimientos que hacen que el campo está sujeto al suelo aunque salga recto se desenreda ese sería más o menos el argumento entonces ¿qué es una nanoyamarada? aquí está el señor Parker es un evento esta es la definición de Parker luego los que ahora están trabajando en nanoyamaradas ya le llaman nanoyamarada a cualquier cosa es un evento de reconexión magnética a pequeña escala espacial entonces hay un señor que es muy majo James Clinchot muy amigo mío que trabaja allí en NASA en Washington y siempre estamos discutiendo porque el tío dice que lo que yo hago también son nanoyamaradas son ondas pero al final tu energía se va a disipar a pequeña escala no, no te fastidia claro pero no es lo mismo o sea a esta gente le das esto y te cogen lo que sea un tío muy curioso que además se parece a Ned Flanders el de los Simpsons y entonces se tuvo que afeitar el bigote porque ya se lo estaban diciendo incluso en los congresos entonces este pequeño evento de reconexión magnética aquí tenéis otro dibujo de Parker este es el dibujo de Parker y esto es lo que luego ahora se hace para que sea más efectivo hay un enredamiento de las líneas cuando las líneas no están paralelas en cierto ángulo pues digamos que se encienden pequeños mecheritos unos chistos roteos todo el rato para que esto funcione esto tiene que estar todo el rato en toda la corona en algunos sitios más menos pero todo el rato ¿cómo conseguimos las nanoyamaradas? bueno un montón de simulaciones numéricas por ejemplo partes aquí de una estructura que tiene varios aquí se dibujan solo tres pero hay todas estas una serie de fibras que componen los bucles entonces tú aquí metes una pequeña perturbación que altera el equilibrio y entonces esto porque ahora explicaré con una nanoyamarada no nos basta con millones tampoco necesitamos una avalancha no hemos visto ninguna pero necesitamos una avalancha entonces este señor que es muy majo hizo una simulación aquí aquí hay distintos distintas tomas de lo que ocurre aquí es la evolución de la corriente eléctrica a medida que avanza la avalancha aquí bueno vamos a empezar a que espero otra vez aquí tenemos una perturbación que se va contagiando esto es como un virus porque el problema es vale yo puedo generar una perturbación en un tubito en una fibra pero es que necesito un montón entonces para que veáis lo que se está haciendo actualmente o sea esto es de hace dos años realmente hay gente que está trabajando en modelos teóricos o numéricos de cómo podrían producirse estas nanoyamaradas sin haber visto ninguna que es lo alucinante entonces cuando uno mide el calentamiento que puede dar esto pues tiene una curva de esta y aquí tenemos una curva que va para arriba va para abajo a esto se le llama que tiene un carácter impulsivo es decir no sería un calentamiento de yo ahora caliento luego se enfría y ya está no sería una cosa impulsiva sube baja sube baja y la media tiene que ser bastante alta para mantener la temperatura y de hecho ese es el principal problema que tienen los que modelan nanoflares nanoyamaradas en principio habría tres fases en el desarrollo de una nanoyamarada ahora ya una individual tendríamos aquí tenemos la temperatura la densidad y la velocidad del plasma tendríamos una fase de rápido calentamiento cuando hay ese fenómeno de reconexión a pequeña escala y después un enfriamiento por conducción térmica la velocidad la densidad aumenta y luego decrece y la velocidad del material es expulsado rápidamente al principio y luego nada pero claro no basta con una nanoyamarada como decimos necesitamos un montón cuál es la frecuencia que necesitamos para explicar una corona de un millón de grados pues bueno si la frecuencia es baja es decir el tiempo de repetición entre nanoyamaradas es mayor que el tiempo de enfriamiento yo pego un golpe un chisporroteo y dejo que se enfríe pego otro y dejo que se enfríe pues tendré esto en la temperatura sin embargo si doy la vara con bastante frecuencia pues podré conseguir este tipo de calentamiento tiempo de repetición menor que el tiempo de enfriamiento entonces bueno esto es una cosa un poco técnica pero en principio se podría determinar cuál es la frecuencia de esas nanoyamaradas que no se observan midiendo una cosa que se llama la distribución de emisión del plasma es decir cuánto plasma tienes a distintas temperaturas coges aquí ajustas una recta y dependiendo de la pendiente de esa recta se puede saber la frecuencia entonces ahí andan ahora bien tenemos que explicar muchas cosas tenemos que explicar que las regiones activas tienen tanto esta emisión brillante en los núcleos aquí está la mancha como también la emisión difusa es que la corona está estructurada el brillo en la corona está estructurado básicamente en eso en núcleo caliente y emisión difusa estos de las nanoyamaradas tienen solución para todo porque dicen bueno son simplemente distintas frecuencias yo tengo una ruedecita con la que puedo cambiar si tengo pocas o sea la frecuencia no es alta tengo pocas nanoyamaradas pues en principio puedo explicar la emisión difusa y si luego tengo un montón a la vez y ya se inventan otro nombre claro porque esto tiene que ser atractivo nanoflarestorm pues tenemos aquí esto y eso explicaría los bucles porque esa es la verdad todavía no sabemos explicar no solamente por qué la corona está caliente sino por qué esas zonas brillantes que llamamos bucles aparecen así es decir por qué en una zona determinada el brillo adquiere esa forma y al lado qué pasa qué es lo que no tiene lo de al lado para brillar pues todavía no lo sabemos explicar bueno tenemos entonces alguna evidencia sobre la presencia de nanoyamaradas pues la verdad es que directa ninguna ya he mencionado que tenemos evidencia directa de ondas y de reconexión pero no de nanoyamaradas una posible evidencia es la observación de retrasos en curvas de luz en distintos filtros esto que parece tan complicado es simplemente yo tengo distintos filtros con los que puedo observar distintas temperaturas si tengo plasma que se va a calentar y luego se va a enfriar ese plasma va a aparecer primero en un filtro en el más caliente y luego lo veré sucesivamente en los otros filtros entonces puedo medir la diferencia de tiempo entre la aparición en los distintos filtros es decir en distintas temperaturas aquí tenemos distintos filtros entonces esto es observación no, perdón esto es observación que es más cutre es al chichero y esto es teoría o simulación entonces comparando a ver que ahora viene el rojo ahora viene el tal a ver si me coincide entonces esa sería una posible manera cogiendo distintos canales en SDIO distintas temperaturas ver cuál es la evolución de la temperatura del plasma en esos canales otra es la que yo os he mostrado aquí tenemos una imagen real y entonces yo hago una simulación hidrodinámica en la que veo si puedo realmente dando una cierta frecuencia a esos chisporroteos ver si puedo reproducir emisión en esa longitud de onda en principio las predicciones sintéticas concuerdan cualitativamente con lo que observamos bueno esto no es una película pero más o menos pero lo bueno de esto es que cuando uno hace una simulación obtiene bucles pero no sabe por qué o sea yo lo digo porque si trabajáis en esto o en cualquier otra cosa que trabajéis que hagáis simulaciones las simulaciones la solución de problemas por ordenador está muy bien pero o sea muchas veces es con la física de papel donde se explican las cosas entonces hoy en día pues vamos directamente a la simulación y luego cuando haces preguntas de por qué esto está alineado así no tengo ni idea pero bueno más evidencia sobre la presencia de nanoyamaradas tenemos observaciones de un cohete en la sonda EUNIS en 2013 que es un cohete que observa un instrumento que observa en extremo ultravioleta esto es una cosa que se hace mucho ahora las misiones espaciales bueno por supuesto me imagino que habéis deducido que para observar el sol en una cosa que no sea la superficie hay que salir fuera porque afortunadamente aquí no nos llega la radiación ultravioleta o al menos no en grandes cantidades ni los rayos X entonces estas misiones espaciales son muy caras entonces lo que se hace muchas veces es vamos a mandar un cohete sonda que suba tome una observación de unos 5 minutos por ejemplo y luego cae este es uno de ellos son cosas difíciles de hacer pero son más baratas entonces esta sonda detectó emisión en hierro 19 a 592 Armstrong y a una temperatura de 8,9 millones de grados en esta región entonces esto por supuesto para publicarlo superhot corona 10 megakelvin 10 millones de grados entonces ¿qué tiene que ver 10 millones de grados con los nanoflares? bueno en principio los modelos indican que solamente mediante una inyección impulsiva de alta frecuencia de energía de energía a pequeña escala puede uno conseguir 10 megakelvin es una evidencia indirecta de nuevo aquí todavía no habéis visto ningún nanoflare ¿no? hay otras observaciones del satélite NUSTAR de la NASA Nuclear Spectroscopic Telescope que curiosamente no estaba pensado para observar el sol sino para explorar la emisión en rayos X de fuentes como muy energéticas como agujeros negros entonces a alguien se le ocurrió apuntar al sol y de repente lo que observó pues es eso de nuevo plasma muy caliente en algunas regiones que se ha presentado como posible evidencia de la presencia de nanofluculaciones y bueno ya para terminar el problema sigue sin resolverse porque tenemos evidencia de ondas y reconexión clara la podemos ver con los ojos pero no sabemos lo que pasa a pequeña escala no tenemos ninguna nanoflare que hayamos visto pero como veis la gente hace predicciones sintéticas entonces ya lo que nos falta es mandar a alguien allí ¿no? que diga a ver ¿qué pasa aquí? entonces no vamos a mandar a nadie pero como muchos de vosotros sabéis este agosto se lanzó la sonda Parker Solar Probe que en principio será el objeto hecho por humanos que se acerque más a una estrella 6,8 millones de kilómetros parece mucho pero es realmente tocar el sol y entrar dentro de la corona en 7 años de emisión dará 24 órbitas al sol alcanzará una velocidad máxima de 700.000 kilómetros por hora en algunos momentos y lo que se espera es que este 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 objeto nos dé información in situ sobre cuáles son las condiciones físicas densidad temperatura velocidad del plasma composición de distintos iones etcétera ya dentro de la corona del sol entonces porque el principal problema que tenemos en física solar y en toda la astrofísica es que no podemos ir allí a medir nada por eso cada vez que alguien dice medir algo en el sol es incorrecto o sea nosotros hacemos inferencia observamos unas propiedades y tratamos de inferir observamos unas características una dinámica y tratamos de inferir cuáles son las propiedades estuvisteis siguiendo en agosto el lanzamiento de las ondas pues bueno pues con esto daros las gracias por vuestra atención y estoy abierto a las preguntas que tengáis por supuesto gracias gracias